Este sábado dieciséis y domingo diecisiete de julio, el gobierno regional de Lima, por su aniversario, presenta La mejor feria gastronómica y agropecuaria Desde las diez de la mañana, disfrute con toda la familia de los mejores potajes típicos de nuestra región y sus productos Y en la noche, desde las ocho, el espectáculo lo ponen Yersael, Los Vagos, Serenata Criolla con Martín Gutiérrez, Banda de Músicos Y en nuestro estelar internacional, llega Pelo de Ambrosio Hola amigos de Huacho, soy Pelo de Ambrosio Y quiero invitarlos este sábado dieciséis de julio a la Plaza Grau Estaré en un gran concierto junto a toda mi banda Pata María Por el aniversario del gobierno regional de Lima Sí, Pelo de Ambrosio en vivo Este corazón nunca hizo tun tun Además, la mejor salsa es del callao con la progresiva Progresiva, progresiva mamá Este sábado dieciséis y domingo diecisiete de julio En la Plaza Grau, Plazuela San Pedrito ¡Feliz aniversario, gobierno regional de Lima!